Antes no fumaba y ahora en la cartera carga la receta No es amor, solo quiere que se lo meta Tiene un novio, aunque por mí ni lo respeta Antes de singa bajo a capia y trajo lazas entre las tetas You know, chingando tenemos un pacto Fumamos hasta hacer nube en el cuarto Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pacto Fumamos hasta hacer nube en el cuarto Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pacto Fumamos hasta hacer nube en el cuarto Fumamos hasta hacer nube en el cuarto Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pacto A ella le gusta que lo obligue Que la jale por el pelo cada vez que la mato A ella le gusta que lo numa Esto estaba ahí Ah,łościo A ella le gusta Lo que vacanta Tiene que colocar A ella Se llama A ella A ella Puso Aj B Gracias por ver el video.